Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 1 de Doom. Bienvenidos chicos a esta gran serie. Y sí, hoy día empezamos esta serie extrema, esta serie sangrienta, esta serie que me daba mucha ilusión traerla al canal, ya que este es uno de los juegos que también lo jugaba en mi infancia. Hace tiempo que no lo juego, no recuerdo muchas cosas, así que va a ser emocionante volver a revivirlo con ustedes. Aparte este es un juego que creo que la mayoría lo ha jugado y si no, no sé qué has jugado en tu infancia. Así que de todas maneras vamos a poder revivir muchas cosas con este juego y mucha adrenalina y mucha emoción. Así que vamos a empezar. Quería comentarles que estoy jugando este juego con el teclado de mi computadora, ya que no he podido usar el mando de mi Nintendo, de mi emulador, porque no agarraba bien las opciones en este juego. Tal vez por la antigüedad. Pero por eso he tenido que cambiar toda la posición y es por eso que se me ve un poco diferente en cuanto al episodio de Pokémon de ayer. Pero bueno, vamos a elegir las dificultades, porque hay cinco dificultades. Yo creo que vamos a elegir la del medio, la que es Hurt Me Plenty, ya que no quiero usar la muy fácil, la primera, y tampoco la última, que debe ser fatal y tampoco no quiero estar muriendo a cada rato. Así que evidentemente vamos a elegir la tercera. Antes de empezar quiero agradecerles chicos por todo el apoyo que le dieron al episodio de Pokémon. Y hoy día quisiera el mismo apoyo que le den a esta serie de Doom. Yo creo que como Pokémon igual podemos llegar a la meta de los 100 likes. Somos mil suscriptores, yo creo que 100 likes no estaría nada mal. Así que ahí podría ver si realmente le gusta este juego, le gusta esta serie. A ver si es que tiene todo ese apoyo, ¿no? Así que... Bueno chicos, sin más que decir, nos vamos a adentrar al mundo de Doom. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos a ver, empezamos aquí. Bueno, este nivel me acuerdo algo. Uy, ya me están disparando. Ya recién subo, ya me están agrediendo. A ver. Hay alguien aquí. Uy, hay, hay, hay gente. Hay que tener cuidado. Primero me dan un arma... Parece que es media monce. A ver, vamos a usar esta arma. Creo que esta arma es mejor. Vamos a ir con esta acción. Ahí está. Le dimos a uno. Le dimos a otro. He estado haciendo muchas pruebas para ver qué tan bien sonaba el juego, sonaba mi voz. Así que quisiera también saber los comentarios. En los comentarios me podrían decir qué tal está sonando el juego y todo eso. A ver, ahí hay otros dos más que vi. Vamos a bajarnos a uno, a otro. Ah, sí. Por cierto chicos, quería avisarles. En esta serie yo pienso hacer saludos, también algunas promos, como lo hacía en mis series pasadas de Pokémon. Pero quisiera que en la caja de comentarios pongan algún comentario alusivo del juego. Qué les gustó, qué no les gustó, qué parte les emocionó, cualquier consejo, cosas que les hayan hecho recordar algo a este juego. Pónganlo en la caja de comentarios y voy a considerarlo si quieren un saludo, una promo y todo eso. Pero así de alguna manera también interactuamos nosotros. Así que así voy a manejar este juego. Ah, y también el día de estos juegos, o de este juego que voy a subir de Doom va a ser así. Hoy día viernes a las 7 de la noche estoy subiendo el primer episodio y no voy a subir video de aquí a dos días. O sea, sábado y domingo no hay episodio. Recién el lunes viene el episodio 2. Luego ni martes ni miércoles, pero sí jueves. Luego no viernes ni sábado y sí domingo. O sea, un día sí, dos días no. Un día sí, dos días no. Para que no piensen que esta serie también iba a ser diaria. También por el tiempo no me va a dar. Lo que sí va a ser diario es Pokémon. Así que ténganlo en claro, chicos. Pero bueno, sin más que decir, vamos a seguir con el juego. Acá lo puedo ir grabando. Tenía una partida... Ahí salió mi nombre porque tenía una partida antigua por algo que estaba probando. Pero acá puedo grabar cada cierto tiempo que esté haciendo un avance. Así que eso me va a ayudar porque no vaya a ser que cosas difíciles tenga que cruzar. Y mejor voy grabando antes de que me regresen al comienzo porque sería de verdad una pérdida de tiempo muy grande. Así que bueno, vamos a seguir. ¿Alguien salió? Uy. Empezaron a salir demonios por acá. Vamos a bajarnos a toda esta plaga. Se viene otro. Otro. Ah, se van a acorralar. A ver, estos son fáciles por lo visto. No me generan tanto problema. Vamos a agarrar esto de munición. Este Doom se llama el Doom Plutonia Experimente. Hay varias versiones del Doom antiguo. Pero esta vez he elegido este a ver qué tal me va. Así que espero que les guste. Espero que tenga buen apoyo esta serie. Uy, le di. Qué buena puntería. Que tenga buen apoyo esta serie. Y podamos seguir entreteniéndolos. A ver, vamos a ver. Acá creo que había alguien que me disparaba o fue al que maté. Acá hay alguien. Acá hay alguien y abajo había otro. Vamos a grabarla igual por si acaso. Porque no quiero repetir escenas. Uy, murió también. Ya lo habrán matado. Ahora vamos a agarrar las armas. Acá hay municiones. A ver, hay que venir por acá. Aparentemente no hay nada. Así que vamos tranquilos. Uy, no. ¿Qué estoy hablando? ¡Ah! Por Dios. Hay que bajarnos esta calavera. Hay que tener cuidado. La calavera me da miedo. Ahí está. Uf. Qué sorpresiva esa calavera. No me la esperaba. A ver, algo más. Ya me dio miedo ya. Uy, ¿qué es esto? Este monstruo que tiene sus hijos. Ay, este que tira rayos. Tengo que tener cuidado. Tengo que matar a este que es el que está sacando a los chiquitos. Ya, ya, ya. Ya no lo bajamos ya. Ya este rojo que está que tira cosas. Dios mío, Dios mío. Ya tengo 73% ya. No me gusta. Ah, 65% bien ya. Nos lo bajamos. Uf, ha sido extrema esa parte. Acá, de hecho, que debe haber algo. Pero algo no me han hecho venir por aquí. Acá hay vida. Acá hay un enemigo. Pues ya me cayó. A ver, no hay nada aparentemente acá. Pero no voy a hacer que abro esto y algo aparece. Yo no sé. A mí ya todo me puede sorprender en este juego ya. A ver, acá hay un armor. Voy a grabarla por si acaso. No hay nadie aquí. No puedo agarrarlo. ¿De dónde voy? Ahí está la llave roja. Pero algo debe haber acá. Algo debe haber acá. Tengo que estar preparado. Por... Por si acaso... Uy, no te digo. Este gordo, este gordo. Bien, me lo bajé. Ahora vamos. Creo que acá hay otro enemigo. Acá había alguien. Uy, acá al otro lado también hay. Acá hay monstruos y enemigos por todos lados. Y tengo que tener cuidado con eso. Agarramos su arma. Y allá tenemos la llave roja ya. Podemos seguir nuestro camino. No creo que salga nadie más, ¿no? No. No, vámonos. Vámonos por abajo. Vamos a grabarla por si acaso. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué monstruo fue ese? A ver, creo que tengo que ir por este lado. O por allá, creo. A ver, vamos de frente. Una. Dos. ¡Con todo! ¡Agua! No, me van a matar. Pucha madre. Mejor la grabo. No me esperé a ese ataque. La verdad. Pero ya, pues ni modo. Ya me cayó. Vamos a abrir esto. Acá hay enemigos. Ya. A ver, a ver, a ver. Acá hay otro, acá hay otro. No sé por qué he entrado aquí, pero algo debe haber. Algo debe haber. Como un enemigo. No me esperaba un enemigo ahorita. Uy. Me pareció haber algo... Uy, ¿y este? Pucha, no me enfrento contra este pata. Será para que me mate. Lo grabamos. Entonces, ¿ahora por dónde voy? ¿Será por este lado? A ver, vamos a pasar rápido. Ya. Grabamos. Hay enemigos. Hay que refugiarme. Uy, ay, ay. Qué bueno que teníamos la llave roja para poder pasar por ese lado. Si estoy bien concentrado es porque no quiero que me caiga ningún rayo. A lo mejor me los bajo desde ahí antes de que me acorralen. Ya, ahí hay uno. Vamos a grabarla. Acá están los otros dos. Uy. De un solo disparo me bajé a dos. Como tiene que ser. Ya está. Agarramos las armas. Perfecto. Ya. Ni nada más, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está la llave azul. No, más de estos. ¡Ey! No me puedo mover. Me había atracado en la pared. Ya, tengo 45 de vida, chicos. Como sea, estoy que me aferro a la vida de una manera impresionante. ¿Cuánto vamos? 10 minutos. Yo creo que los episodios van a durar 20 minutos, aproximadamente. Para no hacerlo tan largo, donde quede 20 a 22 minutos, ahí lo dejo. Para no hacerlo tan largo. Lo bueno que hay es opción de grabar. A ver, ya teniendo yo dos llaves, tendré que ir donde están los otros de allá. A ver. Vamos por acá, con cuidado. Acá ya no hay más enemigos más el de acá. Pero lo voy a ignorar. A ver, ¿qué más hay acá? Uy, ahí hay un enemigo. No le disparo. ¡Hay dos ahí! Con estos ametralladores. Bien, le di a los dos. A ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Gordo este! A ver, vamos a tirarle esta bazooka. Una, dos. Lo maté. Bien, maté a uno. Acá hay otro. Me suicidé. ¿Dónde me regresan? Allá donde la había grabado. Hoy ni cuenta me había dado. Creo que fue muy fuerte ese tiro. A ver, vamos a hacer esto. El al, pasamos así, le tiramos. No sé si le di muy bien, la verdad. Ahí está, ya. No lo bajamos. Perfecto. Perfecto. Ese sonido me da miedo. ¿De dónde proviene? No sé, no quiero ni averiguarlo. Acá no hay nada. Bien, creo que ya la pasamos, ¿ah? La pasamos, chicos. Primer nivel superado. Uf. En 12 minutos. Ha estado, ha estado fuerte. Ha estado fuerte para, para hacer el comienzo. Vamos a ver qué... ¿A dónde nos dirigimos ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Ha estado bacán el primer episodio. No voy a comentar tal vez mucho porque voy a estar tan concentrado. A ver, vamos a grabarla acá. Uy, ¿por qué salió otra grabación? Autosacarbado. Bueno, ya no importa. A ver. Vamos a ver qué tal nos van en el nivel 2. Deseenme suerte. A ver, algo va a salir de acá. O sea que así me reciben. Disparándome. Sacándome el ancho. Me voy a quedar acá. ¡Ey! Esos de los que tiran la metralleta. De verdad que son uno de los peores, oye. Dale. Ahí está. Me he quedado con 33 de vida. Me han sacado en la miércoles. Ahí hay otro arriba. Lo voy a ignorar. ¿Qué es esto? Bolsitas. Bien, vida, vida, vida. Lo que necesito. A ver, ahora por dónde voy. Será por acá. Me imagino, ¿no? Porque acá ya no hay nada. Acá hay una puerta. A ver, vamos por la puerta. Ay, Dios. Los podré matar desde ahí. Mira cómo esquivé ese rayo. Vamos, mueren. Mueren, mueren. Uno tiene que caer sí o sí. Uno tiene que caer. Ni uno de los dos cae, ¿no? Qué recio. Ah, no. Uf. Mira esa agilidad. Mira cómo hago esto. Yo no sé por qué uso esto cuando podría usar el o... ¡Au! Me arriesgué. Me arriesgué. Me van a matar. Me van a matar. Ah, eso me pasa por arriesgado. A ver. A ver. Tengan su regalo, ¿ya? No me frieguen la vida. Dime que lo maté. No. ¿Cómo me dejé matar? ¿Cómo me dejé matar? Qué idiota. Vamos a burlarnos del rayo. Au. Igual me cayó. A ver. Vamos a hacerlo de una vez con la bazooka, ¿ya? Pero hay que apuntar bien. Para que le caiga a los dos. Ya. Uno ya murió. Los dos murieron, creo, ¿no? Uy. ¿Quién me ataca ahora? Uy. Qué rayo tan mal, cabro. Me ha perseguido. No, chicos. Definitivamente. Me agarraron por todos lados, de verdad. Qué abuso. A ver. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Hay alguien ahí, ametrallando. Creo que está acá. Vamos a grabarla. No te metas, idiota. Se metió ese pata. Me fregó, ¿ah? Se metió ese pata y... Salió muerto. A ver. Bien, por fin. Ya está. Todos han muerto. Creo que ahora hay que ir por abajo, me parece. No hay nada más por aquí. ¿Cuánto tiempo vamos? 16. Todavía hay tiempo. Avancemos un poco más. No quiero estar. No, no. Parece que no es por aquí. Creo que ahora sí tengo que ir por acá. Acá... Abriré algo. ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Ya, los dos murieron. Vamos, tranquilos. Que abrí, que abrí, que abrí. ¿Qué es eso? Déjenme ir. ¿Qué es esto? Somos seres... Invisibles. A su madre. Vamos a grabarla de una vez. Y se viene la batalla buena. Vamos con la arma 4. Sin piedad. Sin piedad. Ah, su madre. Eso me baja el doble. De lo que me bajan los... Me van a corralar. Me van a corralar. Me van a corralar. Me van a corralar. No me los bajo. Se me acabó. Se me acabó la arma. Hola. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? La batalla estuvo intensa. A ver, vamos otra vez. Ahora sí les gano Con fe, con fe Ah, que yo también me regalo No, lo esquivo muy rápido A ver, ya está Pero no sé si conviene Grabarla con 16 de vida Y eran 3 Falta 1 creo Estaba escondido Pero eres vivo Grabemos la caja Vamos, vamos, que le ganamos y ya está Uff, de verdad que esto me está llenando Adrenalina Me pongo tan así Concentrado ¿Eh? ¿Qué? Me pongo tan concentrado que ya no sé lo que puede pasar Allá hay otro Bueno, no quería hacer esta arma contigo Pero tú la pediste Si soy muy chueco me va a matar Y se me acaba el arma Vamos a usar la 3 Que tampoco tengo la 3 Wow, no tengo munición de nada No, no es negociable lo que dice Vamos a cargar la última parte Ahora sí Ahora sí es negociable Pero me he quedado sin Sin munición ¿Y ahora? ¿De dónde voy a agarrar munición? A ver, voy a tratar de pasar Esta parte Y aquí lo voy a dejar Porque necesito munición, chicos Si no tengo munición Estoy con mi Con mi puño limpio ahí Intentando Hacer algo No hay manera Voy a tener que conseguir munición No sé cómo Porque así no voy a poder ganar ¡A su madre! ¿Qué es esto? No, chicos Esto va a ser muy extremo Y es más que no tengo munición Pero Voy a ver si es que Para el capítulo de lunes Veo cómo recargo Porque Si no voy a encontrar munición Así nomás ¿Y quién me está atacando? ¿Quién es el desgraciado Que me está atacando mientras hablo? Si no consigo Munición Creo que hay formas Para poder conseguir munición Y no quedarme estancado En el juego Porque la idea tampoco Es hacerla muy larga Así que Algo hemos avanzado El día de hoy No sé Espero que Espero Que les haya gustado Que les ha parecido Si los ven entretenidos Si los ven intenso A mí sí me han mantenido Este Con los pelos de punta Porque he tenido que pasar Por muchas cosas Y yo sé que Que en el episodio de hoy Va a ser más extremo Así que la vamos a dejar Aquí nomás Y ya el lunes Continuamos con esta gran serie Espero que les haya gustado El capítulo 1 Chicos Si te ha sido el caso Denlo like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor Segueme en mis redes sociales Dándole like En Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Conmigo será Hasta el día de mañana En Pokémon Adiós y cuídense Adiós y cuídense